Bueno, le doy la bienvenida ya a mi invitado, el doctor médico ginecólogo Carlito Funes, con un aplauso. Mirá la canción que te ponen, Carlito, el matador. Lo es, lo es. A ver, contame. Estamos pasando un mal momento, pero soy de San Lorenzo. No sé quién está. El vivo de Fernando Díaz, de Darío. Entonces ahí está la cosa, porque... Fabio Rodríguez. Ah, te están chicaneando. Vamos a salir adelante, los cuervos, tranquilos. Espera, ¿de qué sos de San Lorenzo? Claro. Ah, ni idea. Se le dice los matadores también. Yo pensé que te decían, porque también viste que es un tipo pintón, el matador de la tele. De verdad, por eso dije... Dije que, claro, me encanta la canción de apertura del doc, pero bueno, también vamos a hacer que usted es un matador. Muchas gracias. No es cualquier ir al consultorio y que te atienda acá, Carlito. Ya me puedo ir ahora. Aparte, el tema que vamos a hablar, porque bueno, refresco un poco la memoria. Hace un mes atrás, el doctor estuvo acá acompañándonos. Hablamos un tema que, déjame decirte, que de todo el consultorio online que venimos haciendo fue el tema que más pegó. Entonces con la producción nos dimos cuenta más o menos cuáles son los temas que necesitan nuestros amigos y amigas que están del otro lado. Y le platé un tema al doctor, le dije, Carlito, ¿qué te parece si hablamos de un tema que muchas y muchos van a decir, oh, mirá lo que están hablando en la tele, incomodidad sexual? ¿Qué pasa? ¿Es una consulta frecuente? ¿No la hacen? ¿Qué pasa, por ejemplo, después de la menopausia con este tema? Bueno, volviendo a lo que hablamos la otra vez, decíamos que la menopausia se caracterizaba por un agotamiento o una falta de producción de los ovarios. Sí. Los ovarios producen básicamente una hormona que se llama estrógeno, pero también producen dos hormonas más. Una es la progesterona y otra es la testosterona, hormona masculina, pero que la mujer también la tiene. Bien. Y es una de las responsables o la más responsable de tener el deseo sexual, la testosterona. Entonces ahí... Por eso, entre paréntesis van a escuchar hablar de lo que hace un tiempo salió, que era el implante de testosterona, que le llaman el chip sexual. Ah, mirá. Sí. Bueno, entonces, desde el punto de vista orgánico, y vamos a hablar después de la menopausia, los ovarios si bien dejan de producir estrógeno, pero siguen produciendo dosis hormonal de testosterona. O sea que desde lo hormonal debería haber deseo sexual. Y esto, nos vamos a ir a muchos años atrás, Dani, cuando se creía, y esto alguna abuela que por ahí me esté escuchando, o que escuchó a su abuela decir que después de la menopausia la vida sexual debería bajar y que casi que ya no es tan importante. Mentira. No, claro. Porque el deseo sexual desde lo hormonal existe. Por supuesto que para que haya deseo sexual después de la menopausia, y antes de la menopausia, tienen que haber factores que decoran el ambiente. Totalmente. Tienen que estar bien afectivamente, emocionalmente, sentimentalmente, con una baja carga de problemas, o por lo menos desconectarse de los problemas en el momento que vaya a tener relaciones. Si ponemos todo eso en una altura hormonal, psicosomática, y todo lo que quiera, social, emotiva, afectiva, debería tener una vida sexual normal. Y respetar el momento cuando una quiere, ¿no? Eso también es reimportante. Por eso es de pareja, es un tema de pareja. Ahora, sí es cierto, Dani, que esa disminución de estrógeno produce cambios, como hablábamos en aquella oportunidad en la otra entrevista, de todo tipo. Entre los cambios que genera es que disminuye la lubricación vaginal. ¿Y qué se puede hacer? Entonces, si disminuye la lubricación vaginal, si la relación se va a transformar en traumática, y si es traumática y dolorosa, ya no está ese equilibrio, esa coordinación, y empieza a haber una disminución del deseo y de un montón de factores. Claro, pero termina doliendo y algo que tiene que ser placentero y lindo, termina... Una curuita muy rápida. La curva de la sexualidad es una excitación, una meseta, el orgasmo, y la resolución de eso, o sea, cuando ya terminó. Lo importante es que en esa curva el hombre y la mujer vayan juntos. Totalmente. Lo que pasa después de la menospausia, que por la falta de lubricación, por otras cuestiones que decíamos recién, de los síntomas que va teniendo, probablemente la excitación sea más larga. Claro. Por lo tanto, en el hombre la excitación se hace más corta, llega al orgasmo antes, y se hace una disparidad de curvas de la sexualidad. ¿En el hombre también puede pasar esto, o sea, en algún momento de su vida? El hombre lo que puede tener a veces, y que pasa con la edad, es la disminución de la testosterona, que la tiene en altas dosis cuando es más joven, y que eso puede disminuir orgánicamente y que pueden haber problemas de erección. Eso, bueno, hay que verlo con el profesional acorde. Claro, eso ya es otro tema. Doc, desde ya voy a abrir este consultorio online, porque bueno, por ahí hay alguien que se está aprendiendo ahora, viste, con el tema del sonda, hay muchas mamás y papás que se quedaron en casa con los chicos, y están conociendo este consultorio online. Lo que nosotros hacemos acá es plantear un tema con el profesional, lo desarrollamos un poco, y la idea es que ustedes nos manden sus mensajes a nuestro número de WhatsApp. Si tienen alguna duda de este tema que estamos hablando, nosotros estamos hablando acá, nos estamos enfocando en lo que es la vida sexual después de la menopausia, pero pueden haber distintos factores y temas, por ejemplo, tomar algún medicamento, alguna cirugía, alguna chica que fue mamá y que también le está costando tener relaciones sexuales. Todos estos temas los podemos ir contestando acá con el doctor. Ahí me dicen que llegan mensajes, me los mandan a mi número de WhatsApp y los vamos a contestar. En el mientras tanto, que nos quedó pendiente, que si se queda vaginal, hay solución, ¿sí? Hay diferentes lubricantes, unos a base de agua, otros a base de aceites. Bueno, el que sea más acorde y el más adecuado y con el cual se sienta mejor. Y que esté, por supuesto, fabricado y autorizado por una institución seria. Entonces, se va y se compra en la farmacia y se soluciona el problema de la lubricación. Mirá, acá me preguntan, Doc, parece que ha quedado esto, lo del chip sexual. Hola, ¿qué tal es el... Hola, ¿qué tal? ¿Es lo mismo el chip sexual que las pastillas de testosterona? En realidad, las pastillas de testosterona las utilizan muchas veces los médicos que hacen fertilidad para mejorar los niveles de testosterona en las... Primero en las personas, en los hombres más jóvenes, para mejorar la cantidad y la calidad del espermatozoide. Pero no deja de ser un reemplazo, ¿sí? Y el chip lo que hace es una liberación hormonal durante seis meses, aproximadamente, y después hay que reemplazarlo. Pero, ojo con esto, o sea, está bueno porque no solamente mejora la parte sexual, sino un montón de cosas, pero no hay que ponerse un chip sexual sin antes haber hecho estudios, tanto en el hombre como en la mujer, porque el hombre, para lograr ponerse eso, tiene que hacerse un estudio, por lo menos de próstata, entre otras cosas, ¿sí? Qué importante, ¿no? Hablar con la pareja y comentar lo que a uno le pasa y esa parte... Sí, 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 esto lo promocionaron en un momento gente de Buenos Aires. ¿Lo del chip? Sí, está bien. ¿No lo vi? ¿Y será porque todavía me queda y estoy muy bien en mi vida sexual? Lo digo, pero fue en su momento... Bueno, uno fue Goy Cochea, y después fue Catherine Fuló y su marido. Lo promocionaron mucho en su momento, ¿no? Está re bueno que lo promocionen por ahí personas conocidas, porque viste que por ahí, si esa persona lo usa, como que te da la seguridad de que tenemos que ir por ahí, que está bueno el tema. Pero me parece también que es un tema re importante el hablarlo con el ginecólogo. Desde el momento, por ejemplo, las mamás con nuestras hijas, hablar con nuestras hijas la primera vez que tienen relaciones, llevarla al ginecólogo, desde el momento cero empezar a hablar de nuestra vida sexual, hasta bueno, hasta que nos pasa esto del tema de la menopausia y también... Recién dijiste algo que también es importante, porque seguro que nos estás escuchando, es una mujer que tuvo su hijo no hace mucho, que está dando de mamar. Sí. Uy, temón. Durante la lactancia puede pasar, y pasan muchas cosas durante la lactancia, hay cambios hormonales, si aumenta una hormona que se llama la prolactina, porque es la responsable de producir leche, y eso hace, de hecho, hace que no se genere el ciclo menstrual, lo que uno espera en la mujer que está dando de mamar, es que no le venga el ciclo menstrual, por ende no ovula. Por lo tanto, ese juego hormonal para tener deseo y lubricación también está un poco comprometido en la lactancia, y sumado a lo que yo decía recién, está pendiente si su hijo llora, si no llora, si respira, si no respira cuando están durmiendo. El pulpario es tremendo, de verdad creo que lo último que por ahí pensamos es en el acto sexual, porque como decís vos, hay tantas cosas en la cabeza, primero que somos mamá, nuestro cuerpo, no estamos cómodas con nuestro cuerpo por la cantidad de cambios hormonales que tenemos. Ni hablar de eso, se sienten a veces, miran al espejo y dicen, pero si este no fui yo. Claro. Por todo ese juego, es más, no es por los hombres, no es que no somos responsables ni queremos a nuestros hijos, pero en la vida, en el momento sexual, yo me imagino a esa pareja que la mamá está pendiente, si llora, si no llora, ¿cierto? Sí. Su cabeza ya está compartida entre el deseo de tener relaciones y otra responsabilidad. Por eso lo que decía recién, no es solamente lo orgánico, sino que hay un montón de cosas que rodean. Y se da mucho en la lactancia. Muchísimo. Y por ahí pensamos, ay, pero, ¿qué hacemos? Pobre, ha pasado tanto tiempo y por ahí nos da miedo que pase otra cosa. Entonces terminamos cediendo por miedo a perder un montón de cosas cuando es tan importante. Hablarlo con tu pareja y que lo entienda. Y ¿sabes qué es lo otro también que juega en contra de tener una cabeza plena en el momento de la vida sexual ya en personas en edad reproductiva? Por eso es importante buscar un método anticonceptivo que sea aceptado y que confíen. El miedo a quedar embarazada. El miedo a quedar embarazada, pendiente, a ver, te cuidaste, te pusiste preservativo, vas a eyacular afuera. Están más pendientes en ese tipo de cosas que llega el momento que el hombre que tiene la cabeza un poco más tranquila rompe esa curva. No estamos hablando de la postmenopausia, estamos hablando de la mujer joven y la mujer quedó en la mitad del camino por sus preocupaciones y una de las preocupaciones, de hecho se ha escrito que en aquellas cabezas bien preparadas después de las menospausias empiezan a tener una vida sexual más placentera, lo disfrutan más porque ya se sacaron el problema si se quedan o no se quedan embarazadas. Claro, Mirá Doc, ahí nos empiezan a llegar mensajes que me encanta que se active este consultorio online porque la verdad que es un tema que por ahí uno cuesta como escucharlo pero me parece que a todos nos interesa el tema de la incomodidad en el acto sexual. Mirá, buen día, yo tengo 58 años y a los 44 se me retiró el periodo y no tengo deseo de tener relaciones, es normal el deseo. Volvemos a la, como comenzamos la nota, lleva 14 años de menospausia con una disminución de estrógenos tremendo pero seguramente ahí es muy florido, puede ser una mujer solteta, puede ser una mujer que tiene nietos y los problemas se agregan porque los hijos se quedaron sin trabajo, o sea, hay que sumar todo para que haya un equilibrio emocional, afectivo para que con la persona que está se sienta que está por lo menos contenida y lo orgánico que le puede estar pasando que aparte todos los sofocos y toda la incomodidad que genera que decíamos los otros días que tremendo todo lo que pausa lo que puede estar pasando también es que cuando intentó tenerlo no le fue bien porque tuvo la sequedad que decíamos obviamente que va a tener que ir yo hago ginecología y obstetricia y no soy de la especialidad de la sexología pero es recomendable que ante esa situación muy joven 58 años la expectativa de vida hoy de los seres humanos de la mujer un poquito más está por encima de los 80 años y el deseo sexual tendría que quedarse hasta esa edad tiene más de 20 años para estar en este mundo para estar renunciando a algo que es muy importante mantenerlo y fíjate por qué decíamos también en la entrevista anterior que la masa muscular disminuye con la menospausia ¿sí? músculo tenemos en todos los lugares y entre los lugares que tenemos el piso pelviano entonces esa masa muscular del piso pelviano se afloja la mujer en el momento de tener no solamente su placer de la relación sino su orgasmo en la etapa final genera contracciones musculares de la zona pélvica si va perdiendo esa masa muscular esas contracciones se van haciendo cada vez menor renunciar a la vida sexual es casi renunciar hasta un ejercicio muscular pélvico también no hay que entregarse hay opciones de vida hay gente que dice yo puedo vivir sin tener relaciones y está todo bien ahora aquellas que no quieren tenerlo hay herramientas medicamento consulta y especialista para volver a recuperar esa vida sexual que se merece tener me parece que también uno de esos pasos es aceptar y darse cuenta de lo que a uno le pasa darse cuenta que como dice esta mujer no tengo deseo o por ejemplo otra estoy incómoda el tema que veníamos planteando pero sobre todo reconocer lo que nos pasa ir a algún profesional y leerlo y un montón de cosas a esa edad puede pasar que su pareja inicial el papá de sus hijos no esté ya con ella por muchas razones entonces también juegan un papel importante los hijos que los hijos la hagan sentir que no está cometiendo un pecado ni engañando al que es el papá porque su vida sexual tiene que seguir si encontró la posibilidad son muchísimas las cosas que se pasan por la cabeza acá tengo otro mensaje bueno son un montón los mensajes que empiezan a llegar hola buenos días muy buen programa mi pregunta es por qué después de tener sexo a las horas sufro de inflamación en las vías urinarias por lo que consiguen tener una infección urinaria perdón se me trago la lengua muchas cosas y volviendo a la edad de la posmenospausia pueden haber muchos factores orgánicos pero esto que están planteando acá pasa claro y pasa mucho primero voy a hacer acá esto no lo tomen mal si la frecuencia existe el asistite del mielero ¿qué es eso? es la infección urinaria de las parejas que se van de luna de miel ¡ay no! por la cantidad de frecuencia en tan poco tiempo o sea que existe esto ¿sí? ajá pero vamos a ir a una mujer que nos está escuchando ahora que probablemente haya preguntado que ya pasó su menospausia está en una etapa de la menospausia aparte de la sequedad que hablábamos recién esa disminución del tono muscular de la pelvis también generan patologías orgánicas como se llaman los famosos prolapsos ajá el prolapso es el descenso de algún órgano que quiere bajar hacia la vagina son tres los órganos puede ser la vejiga que es la vía urinaria se llama cistoceles puede ser el útero ¿sí? o puede ser el intestino que por la parte posterior de la vagina también intenta salir entonces una mujer de la posmenospausia con todos los inconvenientes orgánicos que decíamos al principio suponete que tenga un cistocel un descenso de la vejiga termina de orinar y siempre le queda un poquito de orina dentro de la vejiga se llama orina residual esa mujer tiene mayor predisposición de tener infecciones urinarias y a eso le suman las relaciones entonces es probable que pase esto todo tiene solución todo tiene solución mientras vayamos al médico y le contemos lo que nos pasa me parece que todo tiene solución y la inflamación puede venir porque por lo que decíamos recién hay que lubricar si la lubricación natural no se da por cuestiones propias de la edad lo dije en el otro programa no es un pecado ir a la farmacia no totalmente y decir quiero un lubricante porque eso va a disminuir mis lesiones viste que vamos con el barbijo con los lentes tapada capucha me das eso pero si puede pasar si puede pasar me parece también y con eso terminamos el acto sexual primero tiene que ser consensuado hay que disfrutar es nuestro momento de placer en donde todo lo nuestro lo volcamos a la otra persona exactamente en sexos que sea no importa me parece que es re importante y mantenerlo activo también nos hace sentirnos activos a nosotros mismos es así somos seres humanos y está buena la vida sexual yo celebro este tema porque yo me imagino este programa hace 40 años atrás yo me estaría esperando por eso yo decía este tema hay muchos que van a decir uy mirá lo que están hablando en canal 7 te puedo asegurar que hay muchos que están escuchándolo y que realmente les importó vamos a seguir planteando estos temas porque estar acá hablando con el talk me despierta la lamparita y la imaginación de tocar un montón de temas es sumamente interesante escucharte Carlitos la verdad que me encanta tenerte y que ya seas parte de este consultorio así que bueno te aplaudo te despido muy buen tema gracias vamos a una pausa